Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Quienes entienden de música saben que no se puede obtener armonía si todos cantan o emiten la misma nota. Ahora, solo notas diferentes pueden armonizar y curiosamente lo mismo ocurre con las personas. La armonía es equilibrio en la unión de cosas diferentes y llevado al terreno de las relaciones significa entendimiento y acuerdo entre personas que por algún motivo no piensan o sienten igual. Armonía, equilibrio, entendimiento, ¿qué es todo esto si no convivir o compartir? Hoy en Crecer vamos a descubrir las claves para relacionarnos de una forma saludable con los demás y sobre todo con nosotros mismos. Y lo haremos sin duda en la mejor compañía. Laura Rojas Marcos, muy buenos días. Hola, muy buenos días Paloma. Qué alegría estar aquí. Muchas gracias por invitarme para hablar de un tema tan interesante y apasionante y que nos afecta a todos, como es la convivencia con las personas de nuestro entorno y nosotros mismos. Efectivamente, yo te agradezco enormemente que nos hayas hecho un huequecito para charlar en esta mañana. Laura Rojas Marcos es doctora en psicología clínica y de la salud y cuenta con una larga y prestigiosa trayectoria profesional tanto en España como en Estados Unidos donde cursó sus estudios. Es una de las psicólogas más respetadas y reconocidas de nuestro país y entre infinidad de reconocimientos ha sido elegida tres años como una de las top 100 mujeres líderes e influyentes de España. Laura, hablando de entablar relaciones armónicas, ¿los polos opuestos se atraen o la gente se atrae por afinidad? Bueno, la verdad es que hay de todo. Lo cierto es que hay algunas personas que se atraen por sus diferencias y les resulta interesante y de hecho hay otras personas que se atraen por todo lo que tienen en común. En mi experiencia como terapeuta, que trabajo con tantas parejas y todo lo que gira en torno a las relaciones interpersonales, creo que hay un poquito de todo, ¿no? Hay un poquito de todo. Buscamos a esas personas con las que compartimos aspectos en común, ya sea intereses, objetivos, valores también, o maneras de divertirnos, ¿no? Actividades deportivas, por ejemplo. Y también hay personas que les parece interesante o incluso que buscan a personas que les complementan. Que les complementan a lo mejor si uno, por ejemplo, es un poquito más tímido y le cuesta más trabajo socializar, pues el tener una pareja o amigos que son más sociables, pues de alguna manera compensa eso que sienten que ellos a lo mejor tienen más dificultad o incluso carecen. Entonces creo que hay un poquito de todo. Hay un poquito de todo y la verdad es que lo hace interesante, ¿no? No hay dos personas iguales, ni siquiera los hermanos gemelos idénticos que salen de una misma célula, o sea, también tienen sus diferencias a veces en personalidad, en gustos. Nadie es exactamente igual. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana tenemos muchas cosas que descubrir sobre la convivencia y muchas facetas sobre la trayectoria Laura Rojas Marcos. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Convivimos a diario con tantas personas durante tantas horas que muchas veces lo hacemos en piloto automático, es decir, sin prestar ninguna atención a esas relaciones. Convivir, convivimos, pero lo hacemos de manera saludable. E incluso antes de convivir con los demás sabemos convivir con nosotros mismos. Sobre estas dos cuestiones se desarrolla la última obra de Laura Rojas Marcos, Convivir y compartir, editada por Grijalvo. Laura, ¿qué significa para ti convivir bien? Bueno, el convivir bien es saber compartir, es saber comunicar, es que exista un compromiso, tener la delicadeza a la hora de expresar una emoción o algo desagradable. Es ser coherente, el aprender a coexistir en un espacio, el aprender a compartir energías, incluso a la hora de respetar esos espacios, es fundamental. Y evidentemente, aunque el ser humano es un ser imperfecto, todos somos emocionales y a veces podemos tener conflictos, desacuerdos. También en el saber convivir saludablemente, es importante el saber y aprender a resolver los conflictos, y saber perdonar, el poder seguir avanzando y no permanecer en el rencor, en el resentimiento. Entonces, claro, no deja de ser un arte, es como el arte de aprender a bailar, el aprender a convivir con los silencios y bueno, el conocerse a uno mismo. En el otro polo de convivir bien están las convivencias difíciles. Según afirmas en tu obra, la primera convivencia difícil es con nosotros mismos porque uno no se elige para convivir. ¿Aprender a convivir con uno mismo, Laura, es la base de la convivencia con los demás? Pues sí, es desde luego uno de los pilares. Si nos paramos a pensar en quiénes son las personas con las que convivimos, al fin y al cabo, podemos dividirla en dos tipos, principalmente en aquellas personas que elegimos y los no elegidos. ¿A quién elegimos? De hecho, las personas que elegimos es el grupo minoritario, son los amigos y la pareja. En cambio, los no elegidos, empezando por nosotros mismos, porque nosotros no elegimos nacer, no elegimos nuestros genes, no elegimos nuestra personalidad ni el lugar en el que nacemos. Entonces, de esos no elegidos, ¿quiénes son? Empezamos por nosotros mismos y después todos los demás, la familia, la familia política también, los compañeros de trabajo, los vecinos, los transeúntes, cuando cogemos el transporte público. O sea, convivimos sobre todo con personas que no elegimos. Pero cuando hablamos de esa relación con nosotros mismos, nuestro primer no elegido, que somos nosotros mismos, es toda una aventura, es todo un proceso de aprendizaje, de escucha, el aprender a conocerse a uno mismo, saber qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus limitaciones, qué se te da bien, qué se te da mal, qué te gusta y qué no te gusta, qué te hace feliz y qué no, cuáles son tus valores. Claro, a la hora de convivir con otras personas y de compartir, primero es esencial saber e identificar cómo somos, quiénes somos y sobre todo el por qué somos como somos. Y eso es una gran parte de mi trabajo en el que intento ayudar, acompañar, explicar y quizás a veces despejar el camino a aquellas personas que están pasando por un momento difícil, incluso el aprender a gestionar tus noces, porque no lo sabemos todo y a veces caemos en esa incertidumbre que es desoladora. Esto yo creo que lo hemos podido comprobar todos en estos dos años de epidemia. Y bueno, la incertidumbre y la ansiedad también es un acompañante y aprender a convivir con eso y entenderlo, llamarlo por su nombre, nos va a ayudar a poder vivir cada día con un poquito más de serenidad y saber hacia dónde vamos. Las claves que definen una convivencia positiva son 10 Cs que nos plantea Laura Rojas Marcos en su obra. Confianza, compromiso, comunicación, cordialidad, consideración, contribución, colaboración, coherencia, consistencia y cuidados. Laura, cuando una relación se resquebraja, ¿ocurre cuando se incumple una de estas Cs, de estas 10 Cs? Pues puede ser. Evidentemente, como comentaba, somos seres imperfectos, nos equivocamos, a veces metemos la pata o hay malentendidos. O sea, dentro de la comunicación pues también hay muchos malentendidos. A veces no encontramos las palabras, no sabemos decir lo que queremos decir. Realmente lo que hace que se rompa una relación, por ejemplo, uno de los pilares más importantes es el respeto. En el momento que se falta el respeto, en el momento que hay agresividad, pues eso destruye cualquier tipo de relación, cualquier tipo de posibilidad de comunicación, incluso a la hora de resolver un conflicto. A veces nos comunicamos bien, pero la contraparte no recibe el mensaje adecuado. Por ejemplo, a veces cuando tenemos que decir que no, el arte de decir que no, y estamos hablando de un tema muy interesante y muy complejo y difícil para muchas personas, es el arte de aprender a decir que no. Y decir que no, no es ser agresivo o responder de una manera agresiva, aunque hay algunas personas que consideran a mí cuando me dicen que no, lo siento como una agresión. Y no es así. Tenemos que poder aprender también a poder decir lo que queremos y lo que no queremos. Tenemos derecho a poder expresar nuestra opinión, pero siempre desde el respeto. Decir que no a algo que no queremos, que no compartimos, es un derecho, pero también en nuestros deberes, porque todo derecho va acompañado de deberes, es importante también ser respetuoso y considerado, tener empatía, y ser coherente, que de hecho es uno de los pilares más importantes. La coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Que haya ese equilibrio y que haya afinidad y equilibrio entre lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos y lo que pensamos. Cuando una relación fracasa, se resquebraja o hay alguna fisura en ella, evidentemente siempre tendemos a conectar con esa decepción, esas ideas que teníamos preconcebidas o que habíamos elaborado en lo que esperábamos de esa persona o de esa relación y nos encontramos con esa decepción. ¿Por qué sufrimos decepciones? ¿Porque nuestras expectativas eran demasiado altas? Bueno, a veces puede ser totalmente porque son expectativas altas, expectativas desproporcionadas, pero a veces sencillamente es que cometemos errores o una persona no cumple con las expectativas o con sus compromisos. O sea, a la hora de explorar las expectativas, que es un tema que también es muy interesante porque todos tenemos nuestras expectativas respecto a las parejas, a nuestros trabajos, a nuestros amigos y qué decir de las expectativas respecto a nosotros mismos. Nosotros tenemos expectativas de lo que yo creo que debo hacer, decir o no hacer o no decir o incluso ser, ser. Entonces, las expectativas no dejan de ser una navaja de doble filo. Por un lado, ayuda a ordenar, da una estructura a la hora de relacionarnos. Por ejemplo, yo tengo las expectativas de mi pareja o de mis amigos o de mis compañeros que exista el respeto a la hora de llevar a cabo un proyecto o a la hora incluso de estar en desacuerdo. Ahora bien, si uno espera que sus hijos, por ejemplo, sean perfectos, lo que esperan es la perfección y este es el gran enemigo de hecho de la felicidad, de la estabilidad y del bienestar, esperar la perfección siendo seres imperfectos, pues ahí vamos de cabeza a la decepción y a la desilusión. También ocurre, hay un concepto con el que trabajo a diario porque todos caemos en ello con mucha frecuencia que es la tiranía de los deberías, la tiranía de los deberías. ¿Y qué es la tiranía de los deberías? Pues a veces caemos en esas expectativas desproporcionadas ya puede ser porque exigimos a otros o no exigimos a nosotros mismos lo ideal, lo perfecto, el 10. Y todo lo que sea menos es la nada, es el fracaso, es el error. Por ejemplo, hay personas que le exigen a sus hijos que tengan unas calificaciones perfectas, que todo sea 10, que todo sea A. Y claro, cuando no cumplen, que la gran mayoría no cumple porque la excepción es esa perfección, pues hay desilusión, y incluso hay reproches y resentimientos. Deberías haber hecho, deberías haber. Entonces, con la tiranía de los deberías va acompañada una emoción que es muy dañina en este contexto que es el sentimiento de culpa. ¿Quién quiere sentir eso? ¿Me siento culpable por no cumplir con esas expectativas o te hago sentir culpable por no cumplir mis expectativas? Y claro, ahí subyace todo un mundo de malestar, de miedo, de chantaje emocional, ¿verdad? Todos lo hemos sufrido, pero a veces, sin darnos cuenta, también somos la fuente de ese malestar. Por lo tanto, el pedir demasiado a los demás, al fin y al cabo, el error es nuestro. Es nuestro, porque no estamos siendo realistas. Y cuando pedimos demasiado a los demás y no nos lo encontramos, lo que entramos también es en conflicto. Ahora, ¿los conflictos forman parte de la convivencia y por eso no hay que huir de ellos o tenemos que aprender a no generar conflicto? Bueno, no es provocar, no es la palabra, sino, sí, generarlo. Pues sí, a veces, los conflictos partimos de que forman parte de la vida y van a estar con nosotros sí o sí. hay prácticamente dos tipos de conflicto. El conflicto interno, el que tenemos a veces en nuestra propia cabeza, en nuestro diálogo interno, cuando tenemos sentimientos encontrados, cuando queremos y deseamos dos cosas que chocan entre sí. El conflicto interno, que ese es un tema muy interesante en relación a cómo me relaciono conmigo mismo. Y después están los conflictos externos, con otras personas, cosas, situaciones, contextos. Cuando estamos hablando de conflictos con otras personas, tenemos que partir de que eso va a ser así, porque todos somos diferentes y llega un momento en que nuestros deseos, nuestro comportamiento nos va a chocar con otros. Ahora bien, aquí la clave del conflicto, si surge el conflicto, que decías, debemos evitarlo, pues bueno, depende del tipo de conflicto, depende del tipo. Yo no soy alguien que creo que haya que huir de los conflictos cuando algo es evidente, creo que los conflictos, los problemas, hay que afrontarlos, pero también quizá es el arte de aprender a afrontarlos en el momento adecuado, con las palabras adecuadas, con la energía adecuada y sobre todo con la actitud correcta. Si hay personas, por ejemplo, cuando has dicho y entramos en el conflicto cuando lo evitamos, pues podemos evitar el conflicto y darle la espalda a aquellas personas que son agresivas, o sea, es que aquí no hay nada que hablar, no hay nada que hablar frente al acoso, la humillación, la burla, el insulto, vamos, eso es para darse media vuelta y marcharse. Ahora bien, uno tiene derecho a defenderse o a defender a otros, o sea, cómo actuamos frente a la agresividad si somos testigos de conductas agresivas hacia otras personas, o sea, ahí hay una decisión muy importante que hacer, y no hago nada, no participo en el conflicto, ayudo a esa persona, intervengo o no intervengo, evidentemente cada circunstancia es diferente. Y también eso dice mucho de nosotros, claro, de cómo somos. Pues claro, claro, y también de nuestra conciencia es algo que podré convivir con ello o no, evidentemente hay diferentes situaciones que a lo mejor el no entrar es, pero pedir ayuda, ¿verdad? Claro, es probablemente lo mejor y lo más inteligente, ¿no? Entonces, a la hora de afrontar los conflictos creo que también es importante y esto sucede mucho en las relaciones, por ejemplo, familiares o en el trabajo, pero por ejemplo en las relaciones familiares, durante reuniones familiares, ya sea fin de semana o vacaciones o encuentros, ¿no? Navidad, Navidad, ¿no? hay a veces personas que son muy provocativas y provocan, yo cuando me encuentro en esas situaciones y me preguntan, Laura, ¿qué hago cuando alguien de mi familia empieza a meter el dedo en la llaga? Pues yo ahí sencillamente digo, ¿sabes? Ahí tienes una opción, tú puedes elegir y son dos cosas, dos caminos, o entras al trapo o te mantienes al margen, yo creo que es mejor no entrar al trapo porque es una manera de dejarte llevar por la emoción del otro, uno puede mantenerse al margen, si te provocan, pues tú puedes elegir, tú puedes elegir, lo que pasa que muchas veces en esos conflictos, en esa provocación ahí puede ser tentador porque sientes que te están insultando, ya sea a lo mejor porque están hablando de política y te están provocando, ¿no? Entonces yo creo que es importante ejercer el autocontrol y elegir de manera consciente yo quiero entrar aquí o no quiero entrar aquí, ¿no? Y hay cosas que es mejor evitarlas, ahora hay otras, creo que es mejor afrontarlas, si uno tiene un conflicto en el trabajo con compañeros lo mejor es hablar, sentarse desde el respeto pero poner las cosas en la mesa con una actitud asertiva y tener muy claro dónde están los límites. Los conflictos no son nunca agradables por lo menos porque nos ponen en una situación complicada, nos obligan a tomar esa decisión de si entrar o ignorarlo, pero ¿pueden llegar a tener para nosotros, para nuestro propio interior algún lado bueno? Por supuesto que si también con los conflictos, por ejemplo, las personas que buscan ayuda pues tienen un conflicto, un conflicto interno externo y entonces muchas veces el encontrarnos frente a una situación difícil, adversa, que nos produce malestar, lo que hay detrás, lo que subyace es el aprendizaje, es el aprendizaje o la oportunidad de un cambio. La palabra crisis, evidentemente cuando la escuchamos pensamos ¡Uy, qué horror! Yo no quiero sentir lo que significa o todas las emociones que acompañan a una situación de crisis, pero también frente a la crisis como dicen los sabios filósofos de Oriente, también hay oportunidad, que no estoy diciendo que todos los problemas sean oportunidad, pero muchas veces si lo son, por ejemplo, una emoción de la que no se habla mucho, que produce crisis emocional, incluso afecta nuestras relaciones, es el aburrimiento, ¿verdad? Y es una emoción de la que no se habla mucho, el aburrimiento, parece que vivimos en una sociedad en la que es como ¿pero cómo vamos a estar aburridos? Incluso a veces escucho a los padres ¿cómo puede ser que mi hijo se aburra? Eso debería estar prohibido con todas las cosas que hay que hacer. Bueno, frente a la emoción del aburrimiento, que es una emoción de crisis, porque produce malestar, es incómodo, podemos sentirnos irascibles, nos ponemos de mal humor, ¿verdad? Incluso ansiosos, nos lleva y nos empuja a tener que cambiar algo, cambiar ya sea nuestro comportamiento, la actividad que estemos haciendo, o nuestra actitud frente al aburrimiento. Si esperamos que alguien nos salve y nos entretenga, pues mira que bien, pero no siempre ocurre así, probablemente somos nosotros los que tenemos que dar el paso para salir del aburrimiento. Y cuando hablamos de aburrimiento, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, hay diferentes momentos, no estoy hablando de estar en casa y mirando a las musarañas, estoy hablando, por ejemplo, y algo con lo que me encuentro muchísimo en las relaciones de pareja, en el trabajo. A lo mejor hay personas que nos están escuchando que ya están cansados y aburridos, sienten que no crecen o no aprenden nada nuevo en el trabajo o en su relación. Bueno, eso a lo mejor es un, si lo podemos ver como un sistema de alarma que te está llamando la atención, oye, que tengo que hacer algo y no quiero vivir así, ¿no? Te despierta el, es que esto no es lo que quiero. Bueno, pues te va a llevar también a tener que salir de esa zona de comodidad, lo que hoy se denomina esa zona de confort, pero esa zona de comodidad, ¿y qué hace falta un cambio? Bueno, a lo mejor necesitas hacer algo diferente, a lo mejor necesitas tener una conversación, plantearle a tu jefe un cambio o tú plantearte un cambio de entorno, de trabajo, de proyecto, de vida, ¿no? Y claro, no todo es tan sencillo, requiere analizar, requiere explorar y claro, yo como terapeuta creo mucho en explorar el camino, pues cada uno de sus inquietudes, qué es lo que te gusta o qué tienes pendiente, qué tienes pendiente, qué te gustaría haber hecho que no has hecho, ¿es posible a lo mejor hacer ese cambio? Yo creo que todo es posible siempre que se lleve un plan de acción o por lo menos casi todo, ¿no? Aunque sea saborearlo o por lo menos que nos acerque a ellos, ¿no? Y ese camino camino de descubrir o por lo menos de intentar cambiar también teniendo en cuenta que todo no lo podemos cambiar. Efectivamente. Todo no lo podemos cambiar, ¿verdad? Todo no lo podemos cambiar y de hecho lo que no podemos cambiar es eso que decías hace un instante, que estamos rodeados por personas elegidas y por personas no elegidas. Eso es inamovible, esa realidad, ¿no? Podríamos decir que la convivencia con aquellos no elegidos que son la familia, los vecinos, los transeúntes con los que nos cruzamos, compañeros de trabajo, ¿es más fácil con ellos porque hay menos implicación emocional? Pues no necesariamente porque, por ejemplo, nuestros no elegidos, que son nuestra familia, o la familia política, ¿verdad? No necesariamente hay menos implicación emocional. Yo diría que incluso hay bastante más, bastante más, ¿no? Con nosotros mismos, los afectos, si nos queremos, no nos queremos, ¿cómo es nuestra autoestima? ¿Cómo nos valoramos? Porque el quererse a uno mismo es esencial. Lo que pasa es que es muy curioso, ¿no? Cuando uno, y esto lo veo mucho en mi trabajo, cuando trabajo con personas y estamos hablando y explorando la relación que ellos tienen con ellos mismos, a menudo o una gran mayoría tienen más dificultad para describir los aspectos, características positivos que tienen en ellos mismos o aspectos de ellos mismos de los que se sienten orgullosos que de lo que ellos consideran que son los defectos o limitaciones, ¿verdad? Es como, suele salir o suele ser más fácil para muchas personas describir lo negativo de ellos mismos desde su punto de vista que lo positivo, ¿no? Y eso despierta muchas emociones como el miedo, la inseguridad, la tristeza y a veces incluso la envidia hacia otras personas porque caen en ese círculo vicioso de compararse con otros. Los demás poseen algo que ellos, ¿no? Claro, y eso produce mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, los afectos, cuando hablamos de afectos, en psicología trabajamos mucho lo que se denomina los vínculos de apego, vínculos de apego y eso, ¿qué quiere decir? Pues, es cómo conectamos con las personas de nuestro entorno, ¿no? ¿Qué grado de confianza, de intimidad, ¿no? De, incluso en relaciones de pareja, ¿no? De pasión y esto lo estudió Kenberg, si algunos queréis leer lo que se llama la teoría del triángulo del amor, ¿no? De los afectos. Entonces, volviendo a los vínculos de apego, básicamente hay tres tipos de vínculos de apego y aquí os animo a que intentéis identificar a las personas que tenéis en vuestra vida dónde está cada uno, cada uno en esta dimensión, ¿no? O categorías. El primer vínculo de apego y el mejor, el más sano, es el vínculo de apego seguro, ¿no? Los vínculos de apego seguro son esos vínculos, esos apegos que tenemos con las personas de confianza, con las personas a las que queremos y nos sentimos queridos, a esas personas con las que podemos mostrar, ¿no? esos defectos, como algunos dicen, ¿no? Que nos quieren, quieren lo mejor para nosotros, nos apoyan, son coherentes y nos sentimos tranquilos y seguros. Esas son las relaciones de apego seguro. Después están las relaciones de apego inseguro, inseguro y son esas personas con las que no podemos contar, no están, tenemos claro y nos producen mucho malestar, ansiedad, sencillamente no están. Por ejemplo, hay padres y madres o hermanos que uno dice, bueno, en la familia debemos tener o se espera la expectativa de tener apegos seguros, pero no siempre ocurre así. Hay padres y madres que no tienen una relación o no construyen o desarrollan una relación de apego seguro, es decir, inseguro con sus hijos. No están, a lo mejor dan un pecho pero no hay afecto, no hay confianza, hay incoherencia en los mensajes, unas veces castigan por una conducta y otras veces premian esa misma conducta. Eso produce muchísima ansiedad y mucha inseguridad y desconfianza. Pero después hay relaciones que es el tercero y el más complejo y con el que trabajo muchísimo en la consulta y a todos nos pasa, son los apegos ambivalentes. ¿Eso qué quiere decir? Que unas veces esas personas son de confianza pero otras veces te dan la espalda y son de desconfianza. Unas veces están y otras veces no están. Y no estoy hablando de que no están porque no están siempre para nosotros porque los apegos seguros no quiere decir que esa persona siempre está, sino que sientes que puedes contar con ella siempre, pueda o no esa persona. Sabes que está ahí para ti y te quiere. En las relaciones de apego inseguro, perdón, ambivalentes, son personas que a veces puedes contar con ella o aparentemente muestran afecto pero después a la hora de la verdad no están y abandonan. Y a lo mejor son incluso hipócritas. Y claro, eso produce una ansiedad terrible porque no sabes qué hacer. ¿Qué sucede en apegos ambivalentes, relaciones íntimas como puede ser la familia o la pareja? Porque esto también ocurre mucho en la pareja. Lo que sucede es que a menudo esto está vinculado con desarrollar relaciones emocionales dependientes. es como que necesitas tanto a esa persona que incluso a veces caes en los pensamientos obsesivos, te obsesionas con esa persona, la necesitas demasiado pero no confías si va a estar o no va a estar cuando la necesitas porque una vez está y otra vez no está. Hablamos de la importancia de identificar los vínculos a la hora de generar esas relaciones de convivencia o de convivencia buena porque convivencia es toda si nos vamos a la convivencia buena pero vamos un pelín más allá ¿qué papel tiene nuestra propia personalidad en el hecho de conseguir relaciones de convivencia sanas? Bueno, qué importante la personalidad y ahí hay un tema que es fascinante que estamos hablando de temperamento de carácter y de personalidad que de hecho en nuestra vida normal en el día a día lo utilizamos estos tres términos como sinónimos como que significan como que significan lo mismo pero la realidad es que existe una diferencia y compartirlo con vosotros me hace mucha ilusión porque creo que nos va a ayudar a mí por lo menos y me ha ayudado mucho el saber diferenciar qué es temperamento qué es carácter y qué es personalidad bueno vamos a empezar temperamento es con lo que nacemos es nuestra biología es con lo que venimos al mundo que hemos heredado están nuestros genes por ejemplo los bebés cuando vienen al mundo hay bebés que son más llorones menos llorones ¿verdad? son más temperamentales ¿verdad? venimos con un temperamento ¿no? al mundo y eso no se puede cambiar ¿vale? es genético y está marcado pero después a medida que va pasando el tiempo dependiendo del contexto en el que venimos ¿no? el contexto la cultura por ejemplo todos esos aprendizajes el ambiente de ahí se desarrolla nuestro carácter entonces el carácter es nuestro temperamento más todos esos aprendizajes influidos por nuestra cultura y el ambiente y finalmente a partir de la suma del temperamento y nuestro carácter o sea el ambiente y la cultura se desarrolla nuestra personalidad y la personalidad se va desarrollando aproximadamente durante los primeros 20-25 años de nuestra vida entonces nuestra personalidad ¿qué diferencia tiene con nuestro carácter y nuestros temperamentos? están nuestros genes está nuestro ambiente pero después está nuestra conducta las reacciones emocionales esa es nuestra personalidad ¿cómo pensamos? ¿cómo sentimos? ¿cómo nos relacionamos con el mundo? a partir de todo lo que aprendemos y de nuestros genes y cómo reaccionamos pues cómo nos vamos amoldando nuestra personalidad se va amoldando y la personalidad sí va cambiando puede cambiar los psicólogos muchas veces trabajamos para ayudar a las personas a cambiar para mejorar porque la persona eso es lo que quiere y es uno de sus objetivos nosotros no cambiamos la personalidad sin ¿cómo decir? sin pedir permiso sí claro claro o sea uno tiene que querer el cambio surge en este tipo de trabajo porque uno quiere cambiar por ejemplo a veces vienen personas buscando ayuda porque quieren aprender a relacionarse mejor con su familia son personas que están malhumoradas que han tenido una vida difícil y entonces viven en el resentimiento en el resquemor en el rencor y quieren cambiar su manera de percibir y de tratar a las personas de su entorno incluso a veces son más agresivos ¿no? y malhumorados pues todo eso se puede trabajar desde luego queriendo trabajarlo ¿cómo? pues cambiando la percepción que tienen de esas relaciones y entendiendo de dónde vienen cuando uno habla de personalidad hay muchísimas teorías y esto yo creo que puede ser muy interesante compartirlo aquí ¿no? porque dentro del campo de la psicología dentro de todas las teorías hay una que a mí me parece muy interesante y está generalizada y de hecho muchas empresas a la hora de buscar trabajo o incluso nuestras relaciones los psicólogos clínicos trabajamos mucho con ella que se llama la la the big five la la los cinco tipos o dimensiones de personalidad y en qué se basan ¿no? hay como cinco patas ¿no? a los diferentes tipos de personalidad las cinco grandes ¿y cuáles son esas cinco? y esto para que cada uno explore en sí mismo ¿vale? entonces en primer lugar la personalidad está la primera dimensión es si eres más o menos extrovertido y social o menos o sea eres más una persona extrovertida o una persona introvertida ¿dónde están tus habilidades sociales? ¿no? hay personas que son más y otras que son menos hay personas que son más tímidas ¿no? entonces esa característica de la personalidad va a definir y va a influir muchísimo en las relaciones el segundo es lo que se denomina el neuroticismo ¿y de qué estamos hablando? ahí estamos hablando de la estabilidad emocional de cómo tú gestionas tus emociones ¿no? el neuroticismo eres una persona que entras mucho en bucle que cuando alguien hace algo caes en esa interpretación y te obsesiona ha hecho esto pero quiere decir lo otro ¿no? muchas veces es como esa duda esa desconfianza y hay otras personas que tienen un nivel bajo de neuroticismo ¿no? confían que no estoy diciendo que confían en todo el mundo sin plantearse nada pero que lo que dicen muchos mis estudiantes no se comen tanto la cabeza el tercer punto a la hora de valorar la nuestra personalidad está la dimensión de la amabilidad la cordialidad eres una persona que eres amable eres simpática o antipática sabes conectar con los demás tienes simpatía expresas afecto sientes compasión ¿cuál es tu grado de amabilidad? lo que en inglés llamamos friendliness ¿no? el ser amable el ser amigable ¿no? el cuarto es ¿cómo de abierto eres o no a las nuevas experiencias la apertura a la experiencia ¿eres una persona que te gusta aprender? ¿eres abierto? ¿sales de tu zona de confort gestionando esa emoción? ¿te gusta lo nuevo? ¿te gusta probar cosas nuevas? ¿o eres más de rutinario? ¿o eres más miedosa? y el quinto y último lugar que me parece muy interesante es ¿cuál es tu sentido de responsabilidad? ¿eres una persona organizada? ¿eres una persona que tienes fuerza de voluntad? ¿la has desarrollado? ¿la has practicado? ¿tienes motivación? ¿cuál es tu sentido de derecho y de deberes? ¿no? hay personas que en su personalidad pues son un poco más cejadas más desorganizadas es curioso porque hay estudios que se ha relacionado que la persona desorganizada a veces es muy creativa incluso brillante pero hay otras personas que son desorganizadas y caóticas porque sencillamente no han aprendido y sufren muchísimo y de hecho hacen sufrir a los demás entonces de esas cinco características principales que compartimos todos os invito a que os preguntéis y yo en mi personalidad ¿hacia dónde tiro? ¿quiero cambiar algo? ¿quiero mejorar algo? porque todo es mejorable y todo puede cambiar para bien si uno quiere por lo menos es inspirador este pequeño ejercicio que nos propones nos alienta a eso nos abre la puerta al cambio que siempre es importante una vez hecho este ejercicio identifiquemos cuál es un poco más o menos nuestro perfil de personalidad ¿existiría algún perfil que es más proclive a tener problemas de comunicación y convivencia con los demás o es algo que está más o menos estadísticamente repartido por igual? pues sí lo cierto es que bueno el aprender a comunicar y yo diría que es uno de los grandes pilares para nuestras relaciones cuál es el mensaje el lenguaje y a los que nos gusta la palabra el lenguaje y no solamente estamos hablando de nuestra forma sino también del contenido el contenido el poder de la palabra y los que trabajamos con la palabra y nos gusta pues claro eso va a influir muchísimo en nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos entonces ahí hay un tema que es fascinante que es cómo nos dirigimos a los demás cómo nos dirigimos a nosotros mismos a la hora de por ejemplo en nuestras relaciones interpersonales con otras personas de hablar con los demás somos personas agradables somos personas amables dentro de ese perfil de personalidad que hemos descrito somos personas consideradas por ejemplo sabemos escuchar aplicamos una escucha activa donde mostramos interés donde no interrumpimos donde dejamos hablar incluso pensar porque también cuando estamos hablando hay pausas hay silencios cuál es nuestro lenguaje no solo verbal sino el lenguaje no verbal nuestros gestos nuestra mirada el movimiento de nuestras manos miramos a los ojos o no miramos a los ojos no ponemos de perfil o nos reímos de algo que nos están diciendo que para la otra persona es importante somos consideradas entonces en ese lenguaje va a influir muchísimo también nuestra capacidad por ejemplo de hacer amigos de resolver problemas a la hora de afrontar la adversidad solos o acompañados a la hora de hacer un proyecto con un equipo de trabajo a la hora de expresar cuáles son los objetivos lo tenemos claro nos expresamos bien a menudo muchas malos entendidos surgen porque no nos expresamos bien o se interpreta mal el mensaje porque también uno lee desde su lugar en el lenguaje o la conversación que podamos tener con nosotros mismos a la hora de poner unos objetivos a veces pues somos duros tenemos claro que queremos quiero aprobar este examen para poder hacer la carrera universitaria o quiero poder expresarle a mi pareja una inseguridad o que me ha dado un ataque de celos pero claro hay que plantearlo con las palabras correctas y eso no es fácil ahora bien se puede aprender se puede aprender hemos hablado de comunicación hemos hablado de carácter de personalidad de temperamento y nos encontramos con creo un elemento muy importante a la hora de convivir que son nuestros propios valores si están en comunión con los valores de la otra persona con la que estamos teniendo esa relación aunque solamente sea de convivencia o que nos hemos cruzado de forma casual por circunstancias de la vida cuánto de importante y qué son realmente los valores porque hablamos mucho de ellos y quizá no sabemos exactamente qué queremos decir es una persona sin valores lo decimos de una forma bastante alegre pero realmente sabemos de lo que hablamos pues yo creo que sí como en el fondo sabemos de lo que hablamos lo que pasa que a veces metemos en ese saco tantísimos tantísimos ¿no? ¿qué son esos valores y principios? por ejemplo no los podemos mencionar todos porque cada uno pues también tenemos los nuestros pero por ejemplo el valor de la generosidad la generosidad la honestidad la lealtad la sinceridad la sinceridad en la generosidad que yo creo que es un valor fundamental está en nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos porque muchas veces aprendemos o crecemos en una sociedad en la que nos dice tenemos que ser generosos con otros y se nos olvida o nadie nos plantea bueno y que significa también ser generosos con nosotros mismos sí cierto significa cuidarme a mí mismo ser egoísta o ser generoso el egoísmo evidentemente no es un buen valor pero ¿cuál es la línea fina que separa el amor propio el autocuidado de la generosidad y de cuidar a otros? pues la línea fina está en la actitud y en saber definir dónde está lo que separa lo que es ser asertivo y no lo que sí corresponde de manera responsable ¿no? respecto a otros y que no es y que uno no quiere porque afecta a los propios valores cuando hablamos de valores estamos hablando de comportamientos de valores morales ¿no? y claro cada uno tenemos lo nuestro por ejemplo hay un concepto que a menudo ocurre en las relaciones por ejemplo de pareja o de amistad que lo que para uno significa traición o infidelidad o deslealtad para otros no significa eso ¿no? como puede ser la infidelidad ¿no? la infidelidad si estás en una relación de pareja y tienes una relación con otra persona sea del tipo que sea físico te enamoras o tonteas o incluso piensas ¿no? ¿qué significa eso para cada uno? entonces hay diferencias en la manera en la que percibimos y sentimos que son esos valores cuando compartimos nuestros valores con otras personas y coincidimos pues ayuda a que la relación sea sea más fácil o que fluya más ¿no? tiene sentido tiene sentido porque a veces la diferencia de valores o lo que es importante para ti no lo es para mí pues puede llevar ¿no? a esos conflictos y a veces no hay resolución es que esto es lo que hay y quizás lo que hay que es aprender a aceptar ¿no? pues vamos a aceptar que vamos a opinar de manera diferente y esto es lo que hay entonces es difícil es difícil pero es importante que cada uno sepa cuáles son los suyos y sobre todo sobre todo ser coherente con tus valores y ser fiel sobre todo a ti mismo en tus valores los valores no no se pueden negociar con ellos uno de los valores precisamente el que hacías referencia es la generosidad y en tu obra hablas de la compartología como una parte esencial de la convivencia compartir parece que estamos pensando en ayudar entregar a los demás pero cuánto de importante es aprender a dejarnos ayudar claro este es un tema que me encanta ¿no? porque dentro del ámbito de la generosidad que estamos hablando y del compartir estamos hablando hablando del arte de dar y recibir no solamente es importante dar pero es muy importante saber recibir hay personas muy generosas a la hora de dar pero llevan fatal y no han aprendido a recibir es más algunas incluso se sienten mal consigo misma a ella y le desestabiliza el concepto o la palabra el término compartología un neologismo que desarrolló Brian Kramer que es muy interesante y os animo a que leáis sobre ello que se apoya en el principio de la reciprocidad el dar y recibir la generosidad el compartir no deja de ser el pegamento que une y suma nuestras relaciones pero ¿qué sucede? que si no aprendemos a compartir a dar y a recibir de manera saludable pues ocurren cosas que dice uno oye esto hay algo aquí que no funciona bien por ejemplo por ejemplo hoy día con las redes sociales las nuevas tecnologías pues ahí tiene un papel importante que es conectar que es compartir nos compartimos y compartimos información pero a veces no sabemos compartir saludablemente aspectos de nosotros mismos o una información determinada ahí entra por ejemplo lo que se denomina las noticias falsas lo conocido por fake news entonces el aprender a compartir es un arte pero también conlleva una responsabilidad una responsabilidad sobre todo en aquellas personas que pueden influir en otras influir en otras ya sea de manera pública en las redes sociales o en los medios de comunicación como en la propia familia o en el entorno familiar o de amistad o en el trabajo entonces todos tenemos una necesidad que es y buscamos el pertenecer conectar con otras por eso necesitamos también compartir pero cuando compartimos si no aprendemos a compartir bien y sobre todo a distinguir qué quiero compartir y qué no de qué estamos hablando de intimidad intimidad a veces hay personas que no han aprendido a respetar su intimidad porque no les han enseñado que tienen derecho a su intimidad y que ellos pueden elegir dónde está esa barrera entre lo que yo comparto con otros y conmigo mismo y un ejemplo muy claro sucede en las relaciones de pareja las relaciones de pareja son dos personas que se unen a veces las llaman medias naranjas yo tengo que decir que no estoy de acuerdo con ese concepto yo creo que cada uno somos una naranja y que tenemos derecho a nuestra intimidad independientemente de que tengamos una pareja porque uno tenga una pareja no quiere decir que uno tenga que abrir las puertas a su intimidad al 100% tiene derecho también a su propia intimidad la pareja o los amigos o la familia no tienen que saber todo de nosotros cuando además nosotros tampoco sabemos todo de nosotros entonces a la hora de compartir es importante aprender a dar a recibir y saber dónde están los límites si uno siente que lo tiene que dar todo si uno siente que si alguien le pide algo lo tiene que dar porque si no es considerado egoísta ahí hay una distorsión hay algo que falla ahí hay algo que falla en su percepción incluso en su proceso de aprendizaje ¿no? qué significa compartir qué significa ser generoso el egoísmo y el autocuidado porque son cosas muy distintas y uno tiene que tener primero muy claro qué es importante para uno dónde está su intimidad qué quiere compartir y poder elegir con quién por lo tanto compartir aprender a compartir saber vivir tener una convivencia buena sin duda nos facilita la vida la hace más nutritiva y más agradable pero también puede llegar incluso a afectarnos a nuestra salud ya no hablo tanto de la salud emocional que es un poco de lo que llevamos hablando sino nuestra salud física sí, sí, sí por supuesto que sí porque compartimos espacio compartimos energía ¿verdad? compartimos tiempo si somos una persona que nos dedicamos a los demás ¿no? y somos cuidadores y todos podemos ser los más podemos ser los menos ¿no? o sea por ejemplo por compartir con vosotros a nivel personal en mi trabajo como terapeuta yo comparto no mi vida pero sí comparto conocimiento en mis estudios y comparto tiempo y energía para ayudar a los demás me considero por lo menos intento uno de mis propósitos es ayudar pero también he tenido que aprender y pidiendo ayuda ¿no? he tenido que aprender a cuidarme a mí misma para poder ayudar a otros y a respetar mi intimidad y a veces cuando hay personas que te piden cosas y tengo que decir que no me gustaría poder dar pero tengo que también aprender a convivir con mi tranquilidad y mi serenidad desde el decir que no o no puedo o no es un buen momento aunque me gustaría pero no puedo entonces todos podemos aprender a crecer en el compartir pero también en el respetar ¿no? los espacios de los demás porque si no podemos caer en ese abismo de estrés de exigencia de tiranías de los deberías y eso al final acaba afectando nuestra salud física emocional mental nos ponemos enfermos y eso tampoco puede ser ¿no? entonces es un proceso un proceso de reflexión y también de práctica porque aprendemos practicando a través de la repetición y de comprobar del error y bueno el dejarnos aprender el aprender aprender es donde está la clave compartir es como hemos visto gracias a Laura Rojas Marcos una condición de vida y una regla de oro para una buena convivencia aprendemos a compartir a dar y a recibir desde una edad muy temprana compartir es una parte esencial de nuestro desarrollo y crecimiento con estas palabras que me he permitido tomarle prestadas nuestra invitada de hoy Laura Rojas Marcos nos invita a reflexionar sobre la compartología la ciencia que estudia el arte de compartir porque dar y recibir es el pegamento que une y suma muchísimas gracias Laura Rojas Marcos por compartir con nosotros desayuno en el día de hoy ha sido una delicia bueno de compartir toda la cosa y hoy hemos compartido reflexiones y tiempo te lo agradezco enormemente muchísimas gracias y lo mejor y mis mejores deseos para todos y para ti muchas gracias Paloma por invitarme un saludo gracias Laura y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana compartir y convivir dos pilares sobre los que cimenta una relación armónica cuyo origen es nuestra capacidad de turnarnos hoy por ti mañana por mí hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos de la mañana de la mañana de la mañana Gracias por ver el video.